Con el fin de llevar a cabo el proyecto de techado del planté por la carencia de un gimnasio, es que el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retanarias de Pedregoso en Pérez Celedón hará una campaña en noviembre denominada la Marcha del Zinc. La intención es solicitarle a los comercios y a la población la donación de láminas de zinc. Queremos hacer un bingo, bueno, invitamos a TV Sur que nos acompañe a una actividad que vamos a hacer llamada la Marcha del Zinc, que vamos a pedirle a las diferentes ferreterías, diferentes empresas de todo Pérez Celedón que nos donen una, dos, tres, cien láminas de zinc, lo que gusten, para poder aunque sea techar ese espacio que ya tenemos. Y ya después el Ministerio de Educación cuando guste, cuando lo tenga bien, ya nos traerá el tan anhelado gimnasio que como una de las instituciones más grandes de Pérez Celedón y creo que de Costa Rica lo merecemos. ¿Esa campaña cuándo arranca? Queremos arrancarla en noviembre, ya cuando ha terminado todo lo que es el proceso de fiestas patrias y de procesos de estas pruebas estandarizadas, todavía tenemos muchas actividades pendientes, entonces vamos a terminarlas todas y vamos, inclusive, les vamos seguro a pedir un espacio a ustedes para pedirle a la población de Pérez Celedón, a los empresarios que nos colaboren, aunque sea una laminita de zinc, para por lo menos ver el techo de esta institución. Bueno, tenemos ya un planché de concreto y también algunas zonas de área verde, pero necesitamos el techo porque si no estos estudiantes cuando llueve no pueden recibir sus clases de educación física y cuando está haciendo mucho sol, bueno, se exponen a una enfermedad de la piel. Bueno, y también los actos que normalmente también realizan. Correcto, porque aquí no tenemos dónde hacer un acto cívico, lo tenemos que hacer en los diferentes pasillos, lo cual no es nada cómodo para los estudiantes. Por otro lado, dijo el director que trabaja en la renovación de los viveros, en la formación de una cooperativa y otros. CTP Aira tiene varias especialidades, estamos cambiando algunas, siempre recordamos que nuestra filosofía ambientalista siempre está de primero, tratamos de cuidar el ambiente de muchas maneras, tenemos varios proyectos de reciclaje, estamos renovando los viveros, estamos formando una cooperativa, tenemos una gran debilidad que es no tenemos gimnasio, pero pronto vamos a hacer un tipo de actividad para ver si podemos, aunque sea techar el planché que tenemos ahorita, porque es una gran necesidad. También estamos siempre adquiriendo nuevos equipos para estar al día, los más actualizados posibles con todos los equipos de las especialidades. Asimismo, en el cambio, los técnicos que se brindan. Se están cambiando los programas, por ejemplo, ya no es turismo ecológico, sino ya tenemos ecoturismo, ya no es informática empresarial, sino que tenemos informática basada en desarrollo de aplicaciones móviles, y así van cambiando la mayoría. Bueno, lo que es como adaptándose a lo nuevo, es decir, así más bien. Correcto, adaptándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías que existen, y creo que es una medida acertada por parte del Ministerio de Educación, y nosotros como Colegio Ambientalista lo estamos tomando de la mejor manera. ¿Cuánto la comunidad se tiene en total? Tenemos 1.017 estudiantes, divididos en sección nocturna, sección diurna, y plan nacional de educación especial. Bueno, y es que es un colegio muy grande, ¿verdad? Es un colegio muy grande, tenemos 7 hectáreas de terreno, más de 40 aulas, más de 10 laboratorios, y bastantes servicios, biblioteca, alimentación, transporte, lo único que nos falta es el gimnasio, pero bueno, ahí estamos haciendo todos los trámites necesarios. En el CTP AIDA se tiene una comunidad estudiantil de 1.017 estudiantes.